Sí, ya son muchos años, pero fundamentalmente en estos meses, el mes de abril tuvieron interrupción en el suministro de agua, mayo también, y de hoy para atrás ya llevan 7 días sin agua. Se hizo un reclamo en la empresa, los vecinos avanzaron en un plan de lucha, interrupción de una arteria en nuestra ciudad, tomamos intervención, acompañamos este reclamo, Aguas del Norte se comprometió junto a los vecinos, firmaron un acta de compromiso, que decía obviamente, primero y fundamental, restitución del servicio al 100% en 72 horas, por otro lado, aumentar la frecuencia de los camiones cisterna, de 2 a 4, estos que tienen 8.000 litros para ir dándole primero a las instituciones educativas, comedores, merenderos, de salud, de seguridad, y a los vecinos. Y el tercer punto, que no es menor, que es importante, es la compensación económica, día no servido, día sin servicio, día no pagado. Entonces, esa compensación económica es muy importante, este acta de compromiso firmado. Fuimos con la empresa a ver la obra que estaban haciendo, la desviación de un caudal del río allá a la altura de Potrero, y cómo en 3 días debería entrar ya en el circuito del acueducto esa agua. Así que, bueno, la lucha de los vecinos de la zona oeste es importante, para nosotros desde el Consejo Liberante, desde la ciudad, acompañarlos en este reclamo, y a partir del proyecto este, obviamente pedir informes sobre inversiones, analizar el seguimiento que hace también el ente regulador del cumplimiento, no solamente de las obras del plan de mejora de infraestructura, sino fundamentalmente de este acta de compromiso puntualmente, y obviamente pedirle mayor inversión. Así como se trabajará en un acueducto en la zona norte, el acueducto norte con planta potabilizadora, también se requiere uno para la zona oeste, y vamos a estar pendientes de eso. Así que, una de cara y una de arena, ¿no? Sí, algunas voces se han alzado, principalmente de algunos concejales, pero puntualmente la lucha la dieron los vecinos, esto hay que destacarlo. Olivo, Santa Rita, Costa Azul, Los Sauces, Soledad, Asunción, vinieron vecinos de otros barrios también a acompañar, a apoyar, fuimos junto a los vecinos a ver la obra esta. Así que es importante que el Cuerpo Deliberativo haya tomado cartas en el asunto, y acompañe, en este caso, una movilización social concreta, directa y puntual de los vecinos, donde los representantes del pueblo acompañaron esta demanda social.